En los girasoles hay temor. Aseguran que los trabajos de saneamiento de una cañada han hecho colapsar una vivienda y temen que lo mismo ocurra con otras. En los girasoles hay temor. En los girasoles hay temor. Aseguran que los trabajos de saneamiento de una cañada han hecho colapsar una vivienda y temor. Tengo un niño pequeño que tiene la mitad de la bala en el pecho. ¿Dónde yo cojo ahora? Con mi casa a punto de colapsar. La zapata se ve la parte entera de abajo. Salía completa. Más cuatro o cinco grietas dentro de la casa. Yo no sé qué hacer. Estaba trabajando con nosotros. Tenían espacio para allá. Y así lucen las paredes de las viviendas que aún no han colapsado en el entorno donde se produce el saneamiento de esta cañada. No había ubicado a nadie. Entonces, todas estas casas están toditas al colapso. Mira esa misma segunda. Esa segunda que está allá atrás está explotada por dentro. Todas las casas que están en esta orilla, en este entorno, toditas están al derrumbe. Ellos no nos han dicho nada. Ellos dicen nada más que las casas no se van. Ellos derrumbaron la casa con las personas adentro, como mismo están haciendo hoy conmigo. ¿Usted se está viendo afectada? Sí, la mía se está yendo también, la casa mía. ¿Usted intentó conversar con ellos y qué le dicen? Ellos dicen que ellos no tienen el plan de casa. Yo tengo un negocio. El negocio, ellos me están diciendo que el negocio tengo que ponerlo en una habitación hasta que ellos terminen su proceso. Uno ni duerme aquí con esa bulla. Uno está cansado ya y ellos no ayudan a uno. El ingeniero dijo, dijeron que le iban a dar en los cuantos de la alquiler a uno. Ni se lo dan ni nada. Yo tengo a la mujer del hijo mío también, ese proceso. Que se le llena la casa de agua y todos los trates se le dañan. Y ellos no hacen ni una ni la otra, ni resuelven. Que hagan una, señor presidente, por Dios. Atrádese de los pobres, ayude a los pobres. Sáquenos de este lío de aquí. Hágase cargo usted. Ya que Dios lo puso a usted, Dios sabe por qué lo puso.